Ya está dentro de los parques de Gobernador. Los hechos ocurrieron pasadas las 2 de la tarde cuando este camión que ya llegaba a su destino en lo alto de la pendiente, donde en la actualidad se construye una edificación, perdió los frenos y en reversa se llevó uno a unos 7 automóviles que se encontraban parqueados hasta llegar a una bodega que estaba desocupada. Al ver que ese carro, que ese camión venía, se entró acá a la vitrina, yo de una al ver, yo de no se cayó este edificio, salí corriendo en la parte de atrás, salí y fui corriendo de una. Gracias a la pericia, el conductor, quien prefirió chocar el camión contra la bodega que se encontraba cerrada, antes que dejarlo llegar a la avenida al poblado, no se presentaron hechos que lamentar. Yo pensaba en poder parar el carro, y yo digo que vi la pared, vi la pared y yo dije, yo no, pues voy a mandarlo contra la pared, se me voltea, o sea, la idea no era no dejarlo salir a la avenida, porque no dejaría yo a la avenida, había sido peor. Del hecho solo quedó el susto para los habitantes del sector, y cuantiosos daños materiales en los siete vehículos colisionados.